Esta semana mezclamos buenas noticias con las de las otras. En esta edición vamos a empezar hablando de la muerte de Robin Williams, se adelanta el estreno de Superman contra Batman y DC anuncia sus fechas de estreno hasta el 2020, las Tortugas Ninja ya tienen secuela confirmada y la crítica de la semana estará dedicada a las Tortugas Ninja. Hola que tal, bienvenidos a esta nueva edición de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a verlo. Como les contaba la semana pasada, estamos moldeando el programa para evolucionar la cosa a la próxima etapa que queremos avanzar. En esta edición estaremos en menos radios y canales de televisión, pero como medio anduve enfermo no me pude poner al día con todas las cosas que quería hacer. Empecé con un refrío que en realidad vengo acarreando hace tiempo que me viene y me va, lo que terminó resultando en una infección respiratoria. Así que si me sienten la voz un poco mal se debe a eso, pero lo bueno es que estamos saliendo y espero estar al 100% en unos días, por lo que al no poder ponernos al día con la reorganización de las radios, como les decía la semana pasada, en el caso de que la que viene no nos encuentren en la radio que nos están escuchando ahora, es porque nos estamos saliendo de unas 10, 15 radios en total y también 4 o 5 canales de televisión. Así que si querés saber todas las otras emisoras en las que estaremos, siempre podés pasarte por nuestra página www.gorosito.tv, gorositoconesse.tv, donde también vas a poder encontrar los canales de televisión que nos retransmiten en forma semanal, o si no, siempre podés irte a youtube.com.algorosito.tv, donde vas a poder disfrutar la versión completa del programa, que en casi todas las ediciones tiene algún bonus track, ya que hay más cosas hasta de lo que se ve en la versión televisiva. Y por donde también pueden pasarse es por nuestro grupo de Facebook, facebook.com.algorosito.tv, porque esta como todas las semanas se van a encontrar con los dos vales de compra en Selman, para que se lleven lo que quieran de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este, donde van a poder disfrutar su 2x1 de artículos seleccionados, entre lo que van a tener un montón de camisas que están buenísimas, algunas de ellas italianas, además de una impresionante colección otoño-invierno, y su especial de alquilar de trajes, ya que es mockings para novios y padrinos, para que seas el más lindo de la foto, y para poder llevarte cualquiera de estos vales de compra, todo lo que tenés que hacer es pasarte por facebook.com.algorosito.tv, nombrá alguno de tus contactos al pie de la foto que tenga, el premio que quieras llevarte a tu casa, y ya que estás ahí, dale un me gusta al grupo, así estás enterado de cuando lanzamos nuestros próximos sorteos, y por el resto, empezamos de una con el programa. Los links de la semana ¡Gracias! 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 Empezamos oficialmente del programa con la sección de noticias, y como es costumbre, tenemos a nuestro hombre de Hollywood, desde Hollywood, el señor Néstor Betancourt. ¿Cómo andás, Néstor? Muy bien, Al, un gusto compartir otra vez esta conversación contigo, y con toda tu audiencia. Che, por favor, recordarnos dónde encontrar todos tus contenidos durante la semana. Todo lo pueden encontrar en mi sitio, desdehollywood.com, que pueden llegar a través del atajo, desdeh.com. Muchísimas gracias, y esta semana vamos a empezar con una muy mala noticia, que seguramente todo el mundo ya sabe, pero para los que no, lamentablemente ha muerto el actor Robin Williams, de una manera sorpresiva, por partida doble, porque no solo se nos va mucho antes, de lo que todos hubiéramos esperado, sino que también, lamentablemente, la forma en que partió fue a través de un suicidio, o al menos eso es lo que están reportando aparentemente, producto de una severa depresión, y también el abuso de las drogas, y por más que del lado malo tenemos esto, creo que del bueno tenemos todo un legado de películas, que realmente nos han acompañado durante muchísimos años, porque realmente este ha sido un muy buen actor, del que siempre tenemos un buen trabajo, y por lo general también nos ha sacado una sonrisa. Más allá de lo lamentable de esta noticia, ¿qué es lo que te vas a llevar de él? Lo que me llevo de él es, me llevo este genio incontrolable, que creo que como punto de comparación, nos ayuda muchísimo a la hora de evaluar, a los talentos, y a las estrellas, que muchas veces ponemos en un pedestal, y en realidad, esta persona podía, improvisando en una entrevista, regalarnos más alegría, más entretenimiento, más carcajadas, que muchas películas que se gastan 50 millones de dólares o más, entonces creo que era absolutamente un genio, que por lo que dicen todos, tenía solamente dos modalidades, o estaba dormido, o estaba despierto a full, y no era alguien que solamente presentaba un personaje para las cámaras, porque como sabemos muchísimos de estos actores, como Steve Martin, estos comediantes, cuando están en su vida privada, o cuando están haciendo prensa, y no hay una cámara por medio, son gente muy seria, muy introspectiva, que no les interesa para nada entretener a aquel que lo está entrevistando, y todo el mundo que ha conocido a Rowena, dice que el hombre era una máquina de hacer chistes, y era una máquina también de despertar una sonrisa en el otro, y también anécdotas de gente de espectáculo, que dice que de la nada le podía regalar algo a alguien, si sabía que estaba pasando por un momento difícil, así que más allá de lo que él podía hacer como un actor, encarnando un personaje, creo que él como persona, nos demostró a todos que tenemos esa capacidad para crear, generar contenido que regale una sonrisa a la gente, y que nos pueda también mantener un buen estado de ánimo nosotros mismos. Yo creo que esto lo dije al menos una vez en el programa, pero sinceramente, no solamente su actuación, sino la película Despertares o Awakenings, realmente marcó un hito en mi vida, porque yo por lo general soy bastante insensible, pero con la única película que nunca pude evitar llorar es con Despertares, en la parte en donde él se está preguntando a sí mismo, por qué está sintiendo tanto ese dolor, cuando supuestamente es una relación doctor-paciente, y la enfermera le dice por qué su amigo, yo en ese momento sinceramente empiezo a llorar en una forma incontrolable, y es tan así, que más de una vez vi la película, simplemente para ver si podía evitar llorar en esa parte, y nunca lo conseguí, así que eso es una muestra del talento que, o sea, no solamente me marcó porque la película es muy buena, digo, y esta actuación es impresionante, pero creo que él es más conocido por el hecho de las veces que te hace reír, y a mí realmente lo que me marcó es el hecho de que esta película, por lo buena que es, y la actuación dramática fue lo que me hizo llorar, así que eso creo que es la antítesis de este gran actor, que ahora que estoy viendo varias cosas que la gente está hablando de él, creo que muy pocos están nombrando mi película preferida de él, que es Pescador de Ilusiones o The Fisher King, que realmente me encantó, y creo que lo más nombrado es también la actuación que más me gustó de él, la de Buenos Días Vietnam, que realmente es espectacular, pero sea como sea, prácticamente esto no es una despedida, porque todavía quedan cuatro películas que él había terminado, o al menos tres, hay una que no estoy 100% seguro si terminó de grabarla, pero en los próximos meses, o capaz que años, estaremos viendo estos últimos trabajos, pero aparte de esto, vos también estuviste allá en Los Ángeles, todo el día después de la muerte, reportando para el canal de televisión NTN24, las cosas que estabas viendo en el medio de Hollywood, así que contanos un poco que te viste ahí, no solamente en el medio donde él era más conocido, sino también con toda la gente que estaba recordando. Sí, la verdad que estuve reportando todo el día para varios canales y varios programas que tiene esta empresa de comunicaciones de RCN Colombia, e irónicamente también eso de alguna manera me impidió procesar esta pérdida, uno se pone más en modalidad de reportero, y toda la información que le va llegando lo va dejando un poquito en la superficie, y recién después tuve la oportunidad de alguna manera de internalizar lo que había pasado. Realmente una muestra espontánea de, no solamente tristeza, sino también de celebración, en la estrella que tiene Robin Williams en el Paseo de la Fama del Polio, que está prácticamente enfrente del teatro chino, se produjo prácticamente una aglomeración de muchísimos fanáticos, muchísimos curiosos, que querían de alguna manera conectarse con él, aunque sea dejando una flor, o dejando un dibujo, o un mensaje, porque creo que a diferencia de otras personas que lamentablemente se han ido de manera temprana, él llegaba a conectar profundamente con la gente, sentíamos que lo habíamos conocido en un nivel más personal, y durante el transcurso del día se fue aumentando, aumentando la cantidad de gente, llegó un momento que había fácil más de 120 personas ahí en un estrecho de la vereda, lo que también motivó a que parte de las autoridades se acercaran para también mantener el orden, y que esto no terminara creando una nueva tragedia, así que por suerte todo fue en orden, y fue simplemente esa manifestación de cariño para alguien que con tantos años de trayectoria, realmente se lo merecía. Bueno, desde acá le damos la despedida a este gran actor, y también al Pesame, no solamente a su familia, sino también a todos los fans que lo han seguido durante muchos años, y Robin, donde estés, muy buen viaje. Cambiando de tema, también esta semana hemos tenido una respuesta, que yo realmente pensé que nos íbamos a enterar en el pasado Comic Con, pero finalmente ya nos enteramos quién ganó la pulseada entre Marvel y DC, ya que DC anunció que Superman contra Batman se va a adelantar de mayo a marzo del 2016, ya que ambas películas supuestamente iban a ser estrenadas el mismo día, lo que del lado bueno nos deja el hecho de que vamos a tener la película de Superman contra Batman un poquito antes, pero a la vez también demuestra que la delantera en esta batalla la está llevando Marvel, al haber ganado esta pulseada, y haber dicho siempre que no iba a dar el brazo a torcer. ¿Te esperabas esto? ¿Y también por qué crees que esta decisión se tomó ahora y de esta forma? Bueno, yo creo que la decisión había que tomarlo a lo antes posible, porque cada vez es más común que las películas, que los estudios empiecen a reservar sus lugares de estreno, cuando faltan muchísimos años todavía, para que las cosas terminen llegando a la sala de cine, y por una cuestión de estrategia, de marketing, ya necesitan tener todo confirmado. Creo que tú antes me habías dicho que ya habían cambiado la fecha en Inglaterra, y creo que una hora más tarde salió la información con respecto a Estados Unidos. Creo que cuando hablamos de este tema yo dije que realmente había un incentivo para las dos partes, de estrenarse primero, de salir primero, de pegar primero de alguna manera, para también tener un espacio para que la gente fuera a verlo, no solamente el primer fin de semana de estreno, sino el segundo, el tercero, y por qué no también el cuarto, y de alguna manera saciar antes ese apetito voraz que muchísimos fans van a tener por las películas de superhéroes que van a salir ese año. Así que me parece que tiene sentido. Yo creo que en realidad ganaron los dos, y es muy posiblemente que hayan tenido conversaciones detrás de Bambalinas para acordar esto. Digo, al final del día, ellos son compañías, son empresas, no son los fanáticos que podemos ser tú, yo, o la gente que nos está mirando en este momento. Así que antes que nada, señores, es el billete, para eso estamos. Si después lo que hacemos es bueno, mejor todavía, pero hay que pensar en frío, y lo que sea mejor, lo que diga el contador, se termina haciendo. Sí, no, yo creo que, si bien eso es verdad, yo sinceramente había dicho que lo que me esperaba es que ambas compañías se juntaran en el Comic Con, y casi que de común acuerdo dijeran que, por el bien de los fans, vamos a correr las fechas, y capaz que uno corrió un poquito adelante, uno para atrás, pero medio iban a pactar, porque yo creo que, si bien es verdad que Marvel tiene la delantera por lejos en este momento, no sé cuánta gente, si le decís que van a estrenar el mismo día Superman contra Batman y el Capitán América, van a decir que van a ver el Capitán América 3. Para mí, esta batalla específica la tenía ganada DC, pero evidentemente en la guerra está al frente Marvel, así que supongo que parte de eso es lo que terminó forzando esta decisión, y que también casi como una forma de diluir esta noticia por parte de Marvel, para que todo el mundo no se centraga simplemente en que perdió la batalla, también dio a conocer muchas fechas de estreno, a las que todavía todavía no le han asignado una película, cosa que es muy común también por parte de Marvel, y se dio a conocer que vamos a tener una segunda película en el 2016, hay que acordarse que esta de Superman contra Batman, por más que estamos hablando constantemente de ella, todavía falta más de un año para que se estrene, va a llegar en marzo del 2016, una segunda también de DC en el 2016, dos en el 2017 y 19, y tres tanto en el 2018 como en el 2020. ¿Qué te parece este empacho de películas, y sobre todo qué títulos crees que por lo menos estén en los primeros puestos de esta lista? Sí, bueno, hay que recordar que más allá de que estos proyectos se estén promocionando, recordar que más allá de que estos proyectos se estén promocionando, o se hayan dado a conocer como DC, Warner Brothers, no necesariamente todo va a rondar al universo de la Liga de la Justicia necesariamente, hay otras propiedades como Sandman que no son, no necesariamente todos van a tener mejores minutos, Gracias. 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 Lo único que me da miedo es que cuanto más se hagan más cerca vamos a estar del empacho de películas de superhéroes que va a ser inevitable que pase porque hay que tomar en cuenta que por ejemplo en el 2017 tenemos 3 de DC, 3 de Marvel, 2 de Fox y seguramente Sony va a colar alguna por ahí lo que quiere decir que en algunos meses del verano o del verano del norte vamos a tener hasta dos películas de superhéroes por mes que compitan entre sí a lo que hay que sumarle yo que sé. Titanes del Pacífico y seguramente al menos una de la Guerra de las Galaxias entre otros grandes blockbusters por lo cual la cosa va a estar no solamente competida sino que también no sé cuánta plata haga cada una y ahí la idea de hacer estas películas para recuperar lo que no podían hacer antes no sé qué tanto les valga la pena pero definitivamente yo estoy muy contento que esto pase así que hay que aprovechar mientras se puede. Y la última noticia de esta semana tiene que ver con tus héroes, las tortugas ninja porque acaban de estrenar la película en Estados Unidos superando hasta las previsiones más. Con mejor idea que tenía el estudio en un 35% y superó a Guardianes de la Galaxia en más de 20 millones de dólares por lo que casi en forma automática se ha confirmado la secuela. Lo cual puede ser medio sorprendente para este producto que todavía está probado y creo que mucha gente todavía tiene dudas sobre él. ¿Pero qué te parece esto de que ya vamos a tener unas tortugas ninja 2? Sí, me acuerdo que habíamos especulado un poco cuál sería la taquilla de ese fin de semana y yo más o menos había dicho que creo que entre las dos iban a llevar 100 millones de dólares y que iban a estar parejos en los 50 ahí más o menos unos 50 y poco, 50 y algo se lo iban a repartir. La verdad que fue mejor todavía, la caparazón es fuerte, la caparazón es fuerte, creo que ese es el resultado, el mensaje que pudimos sacar de ese fin de semana. Y tiene sentido, como sabemos todos los estudios cuando se gastan más de 100 millones de dólares todos quieren una franquicia, así que como una decisión empresarial, por supuesto, yo si fuera Paramount no lo pensaría dos veces. Así que creo que terminó confirmándose que muchas veces en internet la negatividad termina cayendo en oído sordo porque esta película se le dio muchísimo palo durante meses por tener al señor McEvoy involucrado, a Megapod, etc., etc. Al final del día hicieron plata, yo creo que se lo merece más que Transformers. Obviamente Transformers hace muchísimo más dinero, pero quiero decir, creo que es una mejor película, por lo menos es un mejor producto y satisface más al que lo va a comprar, al que lo va a consumir, que las películas de Michael Bay y sus juguetitos robóticos. Así que me parece bien, creo que también tiene una mitología esta saga suficientemente rica como para empezar a desarrollarlo un poquito más. Se puede poner elementos más de ciencia ficción, más villanos, más criaturas. Y me parece que fue una buena presentación porque los personajes conectamos con ellos, nos gustan, nos hacen gracia, queremos ver más al futuro. Así que me gusta la decisión y ojalá que sea mejor todavía que la primera. Sí, definitivamente a vos te gustó un poquito más que a mí. En realidad, dentro de dos bloques en este mismo programa vamos a tener el comentario de la película. Pero más allá de eso, te sorprende que hayan hecho tanta plata y sobre todo, no sé si más que Guardianes de la Galaxia, pero sobre todo que Guardianes de la Galaxia haya bajado tanto, porque supuestamente era un éxito en uno de los mejores fines de semana de este año y terminó bajando muchísimo más de lo que esperábamos. ¿Te esperabas este resultado? O sea que las Tortugas de la Galaxia fueran mucho mejores de esta película que tiene 90 y pico por ciento en Ruan Toméiros con todo tipo de críticos y las Tortugas todavía tienen recién creo que a 20 y pico. Bueno, sí, me llamó la atención. Igualmente como te decía, creo que las dos iban a salir con 50 millones, así que terminó saliendo una con 60 y poco y otra con 40 y poco. No fue algo abismal, pero yo esperaba sí que Guardianes de la Galaxia tuviera, no solamente por el boca a boca, sino también por mucha gente que fuera a pagar una segunda entrada para volver a ver la película. Pero, como decíamos en su momento, cuando tenés otra película que de alguna manera está yendo a buscar el público similar al tuyo, se está presentando también como algo de efectos especiales, que es una comedia, que es de acción, que es parte de una marca, que es una franquicia. Es un contendiente bastante fuerte y, como decía antes, el internet parece no tener tanta fuerza. Por un lado también por suerte, porque en este caso me parecía también injusto todo ese prejuicio que se había hecho alrededor. Así que no me sorprende demasiado, pero realmente prueba y reprueba que al final del día es la marca, es la Tortugas Ninja o es Marvel, lo que realmente termina significando el peso y el tema de las estrellas o los actores a veces pasan a un segundo plano. A mí en forma personal no me sorprende que ya haya anunciado la secuela de esta película, pero a la vez tampoco me sorprendería que la cancelen. Yo creo que al día de hoy la costumbre es que cuando tenés un buen primer fin de semana, casi que en forma automática anuncien la secuela, que es lo que por ejemplo acaba de pasar con Godzilla o mismo con Guardianes de la Galaxia. Era un producto que no era probado, pero una vez que vieron que tuvieron buenas críticas y éxito comercial, ya tienen hasta fecha reservada para la secuela. Pero como digo eso, también tengo que decir que por ejemplo, sobre todo con Godzilla, yo no sé cuánta gente fue a ver esa película y se quedó con ganas de ver una secuela. Yo creo que fue más bien una reacción al éxito que tuvieron el primer fin de semana, pero no creo que ni 50% de la gente que vio eso, en el caso de que no hubieran anunciado una secuela, hubieran hecho lo mismo que con Pacific Rim. Y capaz que no tuvo el éxito comercial, pero todo el mundo estaba pidiendo por una segunda parte. Y a la vez, o sea, también nos acordamos con una cosa que tenemos que ver los dos, el hecho de Evil Dead, Oposición Infernal, que cuando salió la película, la primera parte, también sin reservar fecha en este caso, pero también dijeron una secuela, y esta misma semana uno de sus actores reconfirmó la exclusiva mundial que nosotros dimos, del hecho de que la segunda parte no se va a hacer, o por lo menos no se va a hacer dentro de muy poco tiempo. Así que, capaz que sería raro que el hecho de las Tortugas Ninja se cancelara por el hecho de que tiene una fecha reservada. Pero, por ejemplo, con Piratas del Caribe 5, ha pasado más de una vez. Ahora supuestamente tiene otra fecha reservada, pero nadie sabe si es que va a pasar, aunque ahí también pasan diferentes cosas. Pero, en el caso de que se cancele esto, no sería una locura, más allá de que ha demostrado que es un producto que hace plata a la larga, no solamente a la hora de vender entradas, lo cual que no es tanto, porque tiene un presupuesto de 125 millones de dólares, y creo que al día de hoy apenas lo recuperó, y hay que tomar en cuenta que se habrán gastado al menos 100 millones más en publicitarla. Así que, no es que todavía esté del lado de la ganancia, pero sabiendo que no solamente venden entradas, sino también muñequitos, camisetas, pizza, y tienen la serie de televisión, definitivamente sería un buen negocio hacerla, aunque no sé qué tan bueno para las películas. Capaz que para la marca de las tortugas ninja en sí puede ser beneficioso, pero ya como sea, ya la segunda parte está en camino. Néstor, muchas gracias como siempre, y por favor recordanos dónde encontrar todos tus contenidos durante la semana. Todo lo pueden encontrar en mi sitio, deseshollywood.com, el ataco más fácil es desde, la letra H.com, después en todas las plataformas sociales, Facebook, Twitter, canal de YouTube, también simplemente ponen deseshollywood, después del diagonal, y me pueden contactar de manera directa a mi cuenta de Twitter personal, que es nes, arroba, Néstor Cine. Gracias, muchísimas gracias. Y ya que hablamos de Robin Williams, vamos a irnos a la pausa con una canción que no sé si lo identifica, porque realmente no creo que tenga una sola, pero al menos en forma personal es la que siempre me hace pensar en él. Así que acá los dejo con Louis Armstrong cantando What a Wonderful World desde la banda de sonido de Buenos Días Vietnam, y después de la pausa volvemos con mucho más. Gracias. 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 Gracias.